La suerte de poder tener nuestra bebé acá en la maternidad, la primera de este año. Creo exacto 4.35 de la madrugada o algo así, pues ahí es todo para la carta natal, exacto, la hora. Y bueno, sí, acá estamos con nuestra residente, la doctora Gorrochategui, que fue la que recibió al bebé. Así que bueno, gracias a Dios todo normal, se desarrolló su trabajo de parto y su parto, alumbramiento y todo lo demás, no hubo ningún tipo de problema, así que estamos contentos de recibir a nuestra primera beba. Digamos que Briana nació por una cuestión de tiempo dentro del materno. Exactamente, exactamente. Nosotros este fin de semana estuvimos en contingencia del día viernes al domingo, por suerte ya lunes, martes, miércoles y jueves no, por lo cual nació porque tenía que nacer en nuestro hospital. Gracias a Dios todo se desarrolló perfectamente y no necesitamos ningún tipo de apoyo anestesiológico y no nos dio tiempo para derivarla al otro hospital, por lo cual muy bien evaluada por la doctora y por la obstétrica de guardia, que se pudo, como era bajo riesgo, se pudo hacer en este hospital y no nos dio el tiempo y por suerte salió todo perfectamente. Trabajo de parto, doctora, no rápido. Rapidísimo. Tiempo récord. Rapidísimo. No llegamos a hacer el traslado, pero bueno, todo bien, un bebé de término, una mamá saludable, así que... Bueno, datos de Briana. Vamos a hablar con la mamá, necesitamos saber cuánto pesó, cuánto midió, a qué hora exacta la tuviste. Bueno, nació a las 4 y 35, pesó 3 kilos, 4.40 y midió... No, 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 falta la altura de Briana, claro. Bueno, pero es larguita, eh. No es el primero de la familia. No, 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 es la tercera. Es la tercera. ¿Cómo recibió la familia el hecho de que haya llegado? Sí. ¿Cómo fue la situación? Justo un primero. Sí, no, contenta, nerviosa. Nerviosa. Sí, sí. Vos muy emocionada, te vemos muy bien. Sí, muy contenta. Yo sabía, más o menos, me daba cuenta que iba a ser la primera. Ya me la venía, porque ya... ¿Cómo fue que empezaste con el trabajo de parto? ¿Estabas así como, digamos, en la cena de fin de año y ahí viniste? Sí, me recosté y me reventé bolsa. Nada. ¿Y cómo fue, doctora? Todo muy simple, muy sencillo, digamos. Sí, ella ingresó, en realidad, por una rotura de membranas prematura y se internó, y bueno, comenzó con las contracciones rápido y fue muy rápido. Bueno, digamos algo, Brianna tiene... Vamos a nombrar a los hermanitos. Sí. ¿Qué te parece, para que no se pongan celosos? Bueno, Felipe, el hermanito, y Amparo. Y Brianna va a ser la malcriada de ellos. Sí. Y tenemos la coincidencia de que en la misma habitación tenemos a la primera beba del 2018 y al último... Parto del año. El último parto del año. Del 2017, sí, también. Bueno, en realidad, el último parto del año no tuvimos la suerte de que nazca en este hospital, pero tuvimos la suerte de estar preparados en esta contingencia y aseguramos su atención y pudimos derivarnos a tiempo al hospital municipal, en donde estaba la sala preparada y esperándola con todo el instrumental, camilla y todo, como armamos una verdadera sala de parto, armamos en el otro hospital. Y también la doctora del día sábado, la doctora Noelia Maita, con la obstétrica de ese día... El domingo también, el domingo 31. Perdón, el domingo 31. El domingo 31 a las 20, también fueron que en la misma guardia de ustedes, o sea, la doctora Iliana Marini, entonces. La doctora Iliana Marini con la misma usted, o sea, ella misma con todo, porque fue el mismo día, nada más que uno a la tarde y uno a la noche. Trabajó, así como incansable, tuviste un fin de año y un comienzo intenso. Trabajamos mucho, pero bueno, los dos bebés también y eso nos alegra, y las mamás también. Bien, dos segundos nada más, es Dylan, ¿no es cierto? El nombre muy lindo, Dylan. Contame, primero, ¿cómo te llamás y cuánto pesó Dylan todo? Se llama Dylan y pesó 2 kilos 8,80. Chiquito. Sí, la quito es. Y no es el primero. No, el quinto es. Y también parto normal. Parto normal. Y ahora te sentís bárbara. Sí, gracias a Dios, todo bien. Están por ir a casa con los hermanitos. Sí. Bueno, felicitaciones.